Música Nos encontramos en la ciudad de San Francisco En la previa de lo que será la entrega de los premios Planeta Nuevo Milenio edición 2013 Esta es la sexta edición Con una de las firmas que será galardonada el 25 de agosto aquí en la ciudad Y bueno, para conocerlos le vamos a preguntar su nombre y el nombre de la firma Hola, buenas tardes Buenas tardes, me llamo Valeria Gallardo Y tengo Gordi y Talles Especiales ¿Dónde están ubicados? Iturraspe 1667 ¿Teléfono de contacto para que se puedan comunicar? 430-152, el teléfono local ¿Cómo comenzó el comercio? Bueno, la idea era incluir algo que no había en la ciudad Y primero pensé en qué necesitábamos o qué no había Y bueno, como verán yo dije ¿Qué me falta a mí? ¿Qué no consigo? Y bueno, lo que no se conseguía era la ropa de talles especiales Entonces se nos ocurrió Nunca pensamos que también en ese momento iba a ser difícil Se nos ocurrió, bueno, vamos a hacer ropas de talles especiales Y bueno, en ese momento no había tanto Y comenzamos con lo que había Y con lo que se podía conseguir Uno siempre pensaba que no ¿Por qué no traían los otros comercios? O a lo mejor no era la venta de talles especiales Pero bueno, año a año se fue consiguiendo Y gracias a Dios hay de todo ahora ¿Es para lo que es talles especiales o también tiene alguna variedad? No, tengo talles especiales Bueno, trabajo a partir del 44 para adelante Al principio trabajamos del 50 hasta el 78, 80 Pero bueno, siempre van más Vamos conociendo los cuerpos de nuestras clientes Entonces a veces son más chiquitas abajo Y más gorditas arriba Entonces empezamos del 44 en adelante En lo que es pantalones Y en lo que es remera, todo lo que es saco A partir del talle 4, 5 para adelante Siempre hasta el talle 12, 14 Depende de lo que se consiga Bueno, ¿cuentan también con empleados? ¿También que puede asesorar? Sí, tengo Bueno, estoy yo en el comercio Y también tengo dos empleadas O una Ahora tengo dos Pero ya te asesoran Nuestro lema es el servicio El servicio que le damos a nuestras clientas A mí me gusta que lleguen Que se miren Yo no las molesto para nada Obviamente siempre cordial Saludando Pero hay gente que le gusta que las atiende Otra gente que le gusta mirar Y que se prueben A mí yo no tengo problema de que se prueben De que me dejen un montón en cosas en la mesa Pero que salgan satisfechas con lo que uno le va a ofrecer Con la ropa Y aparte salen contentos porque hay cosas que le va grande No es como otro comercio que vos vas y no te va nada Ahí hay cosas que te van a ir grandes Entonces que se prueben A mí me gusta que miren Que saquen Que orgueteen todo el perchero Saquen y se prueben todo Sí, que se sientan cómodas Y no perseguidas Viste Que le abran el probador Nuestros probadores son enormes Así que están cómodos Pueden estar tranquilas Sentadas Entonces están bien cómodas Bueno, como es una actividad Inclusive ya especializada En lo que es la parte de prendas Deben contar con clientes en la ciudad Y también de la zona, ¿no? Sí, sí, tenemos nuestros clientes en la zona Toda la zona acá alrededor de San Francisco Día a día van apareciendo siempre Algún cliente nuevo que nos conocen Y bueno, uno va haciendo publicidad Al boca a boca también De las personas que vienen de afuera Después vienen otras y así No sé Variedad de gente Bueno, agradecimiento por supuesto A todo el público, a los clientes Y también, bueno A las personas que están con ustedes Y parte de la familia Sí, sí, bueno El acompañamiento de todos los clientes De nuestras clientas Que son fieles Que van todos los meses En la semana Siempre buscando algo nuevo Y también a las personas Que han estado en este proyecto Bueno, también a mi esposo Que me acompaña Y en especial Es todo el negocio Para las clientes Muchísimas gracias Van a estar el 25 de agosto Recibiendo el premio En calidad, imagen y prestigio Una actividad especializada En lo que es talles especiales Así que en la ciudad de San Francisco Lo podrán encontrar Muchísimas gracias No, gracias a ustedes 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 Gracias por ver el video.